bienvenidos a una nueva cacería esta vez iremos a la tienda marchers a ver qué juguetes geniales encontramos y también visitaremos la tienda berlinton acompáñame en esta nueva aventura al llegar a marchar encontré algo que me encantó mucho y fueron los juguetes de my little pony estilo vintage estas son las reediciones de los juguetes de los años 80 de verdad que me encantaron se ven preciosos los tenían a sólo 6.99 y sin duda compré algunos de ellos como pueden ver por aquí las cajas están preciosas para coleccionar y si eres fan de los pequeños ponis esta es tu oportunidad aquí en marcha los están trayendo y por 6.99 está excelente el precio por lo general estos ponis pueden costar unos 14.99 así que están como a mitad de precio por aquí también trajeron este set que es de la película de los años 80 también está precioso este lo tenían a 10.99 sin duda también es un excelente precio y se ve muy bien la caja muy detallada por aquí tienen este set que es como si estuvieran en un establo trae a dos ponis de los principales se ve precioso este lo tenían a 14.99 y por aquí tienen un peluche a 6.99 también que es de esta línea vintage sin duda es tan precioso también de las tortugas ninja trajeron un par de juguetes que estaremos viendo como pueden ver trajeron los a 15.99 también trajeron este carrito este me gustó porque es el carro de las noticias de april onil pero tenía bastante damage por acá trajeron figuras de mutant magen tenían a leonardo estas las tenían a 6.99 pero creo que a 4.99 hubiera sido un mejor precio por aquí trajeron las ninja shouts que las vimos que berlinton también las trajo tienen figuras de anime de van presto y por acá esto que me encanta porque se parece mucho a los street chart es el beast lab que trae una figura de estos tiburones y ahora vamos para berlinton aquí encontré estas figuras de looney toon del aniversario de los 100 años se ve espectacular es los looney toon vestidos de los personajes de dc también tenían figuras de anime también trajeron figuras de intiana jones estas las tienen a 5.99 y estas por aquí que es como una colección esta colección estaba chévere pero no me gustó mucho como le pintaron las caras no se ve muy bien el acabado que le dieron y por acá algo que me gusta comprar mucho aquí en berlinton son las figuras de pokemon están a 4.99 y de verdad que es un buen precio por aquí tienen las tortugas ninja que vimos hace poco en el vídeo anterior que hicimos de berlinton este set a 9.99 de pokemon está excelente de verdad que lo recomiendo trae muchas figuras por solo 10 dólares y se ve precioso por aquí también trajeron figuritas de transformers a 4.99 que también creo que es un buen precio por acá encontré otra figura de indiana jones y buscando por aquí encontré una figura de pokemon que termine comprando y bueno amigos ya llegue a casa y estas fueron todas las cosas que compre en esta cacería de verdad que fue un buen día encontré muchos juguetes geniales a buenos precios lo más que me encantó conseguir fueron estos juguetes de my little pony de verdad que son bastante nostálgicos yo me recuerdo que mi hermana los tenía y después me los pasaron a mí y yo jugaba con ellos de verdad que están preciosos y me alegro muchísimo de que marchas los haya traído están muy bonitos y esta colección vale la pena tenerla así es como yo llego a mi colección de my little pony no está muy grande todavía pero poco a poco irá creciendo de verdad que me encanta en berlington compre varias figuras de pokemon que es otra de las cosas que me encanta coleccionar como pueden ver por aquí me traje esta figura también compre el set de 9.99 y otra figura de 4.99 y bueno amigos hemos llegado al final de esta cacería espero les haya gustado les agradezco mucho por ver este vídeo les invito a suscribirse para más vídeos como este y nos vemos en la próxima aventura que tengan un super día y 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